Hoy nos hemos acercado hasta el centro comercial del Ventanal de la Sierra para conocer a los autores de una demostración de arte urbano que está teniendo lugar en vivo durante estos días 3 y 4 de agosto y que los vecinos, la gente que se acerque por este centro comercial van a poder ver a partir de ahora en uno de los accesos al centro, el principal. Vamos a conocer a dos de los autores que son Iván y Héctor ¿Qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Nos ha llamado sobre todo la atención, sobre todo los motivos selváticos ¿Por qué habéis elegido esta propuesta que finalmente ha sido la ganadora del concurso convocado por el centro comercial? Bueno, desde un inicio el centro comercial nos propuso que la creatividad tenía que ser en base a la naturaleza, a lo salvaje Entonces, pues dentro de eso, en este concurso tuvimos que idear el diseño enfocado a eso, a la naturaleza Creo que es importante dejar ver a la gente la importancia de la naturaleza y de cuidar nuestros entornos, por eso yo creo que viene este motivo Hemos hecho un poco, cada uno dentro de nuestros propios estilos y adaptándonos un poco a la temática pues hemos hecho un poco de todo Hay desde una pareja de elefantes en la sabana un león multicolor y bueno, hay un poco de todo y que ha quedado un muro bastante creativo ¿Cómo se crea una de estas obras? Porque imagino que habrá que pensar antes en la superficie donde se va a hacer, la extensión, el lugar Bueno, desde primeras se toman las medidas de donde va a ser la superficie y a raíz de eso, pues desde la ideación plasmarlo en papel, boceteo y a raíz de eso ya pasarlo a la grande superficie que es luego donde queda bonito y donde se ve el buen trabajo hecho Viendo las diferentes obras vemos que son un poco de diferentes estilos pictóricos por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, el león multicolor es muy realista los elefantes también en cambio esta serpiente tiene otra forma muy diferente Exactamente Bueno, la serpiente está en particular en mía es obra mía y es un poco inspirada en mi forma de trabajo que es geometrías y un poco patrones ópticos y tal y cada uno ha usado su propio estilo dentro de la matemática Sí, bueno, está Taus que es el sitio que ha hecho de los elefantes que la verdad es que trabaja muy bien el realismo está Fat Caps que hace trabajos espectaculares que ha hecho el gorila y el león luego está mi compañero Ochoe y yo que se hizo que somos de San Benito Art y Diseño Vosotros venís de un estudio de art y diseño de Torrejón de Ardoz, ¿verdad? Es un estudio que creamos desde hace dos años llamado San Benito Art y Diseño y ahí nos juntamos artistas de diferentes ramas para poder trabajar en conjunto en los proyectos que consigamos y cada vez que venga uno pues mira alegría que nos llevamos Es muy usual, os encontráis con facilidades para poder hacer este tipo de obras porque no es muy normal por ejemplo que un centro comercial ceda un espacio para que se ubiquen ahí arte urbano Damos gracias a que empresas como de este calibre nos den la oportunidad de poder trabajar con ellos y sobre todo que nos dejen libertad de poder expresarnos sobre todo con nuestro arte que es lo que más nos gusta ¿Puede ayudar este tipo de iniciativas a dar a conocer el arte urbano? Pues esperemos que sí A ver, yo creo que hoy en día el arte urbano está bastante extendido Las grandes ciudades todas tienen grandes murales y los edificios completamente llenos de ya no tanto graffiti sino arte urbano y creo que además va poco a poco mejorando la perspectiva que se tiene del mismo y creo que iniciativas como estas ayudan a eso Bueno, hay que decir que en paralelo a esta exhibición, a esta elaboración de este mural también el centro comercial ha organizado un taller de graffiti para niños que nos dicen que está siendo un éxito Sí, la verdad es que sí los niños súper contentos y al final creo que es una gran importancia eso que los niños al final lo aprendan lo vean y vean la importancia de crear y la creatividad Bueno, pues a partir de ahora este mismo viernes 5 de agosto los vecinos que se acerquen por el centro comercial el ventanal de la sierra de Colmenar Viejo lo podrán ver y deleitarse con este mural de 60 metros con motivos selváticos, animales, plantas que han hecho los ganadores del certamen convocado por el centro comercial para darle otra imagen a esta parte del centro Enhorabuena a todo el equipo Muchísimas gracias a vosotros Muchísimas gracias